Se ha modificado en principio la cantidad de gente que está asistiendo a los gimnasios, lo cual ya nos puso en alerta, pero bueno, nos sentimos bastante respaldados por la parte municipal en que nos llamaron y nos convocaron a una reunión a todos los gimnasios de acá de la ciudad para ponernos de acuerdo en un nuevo plan de acción, lo cual ya se implementó. No es mucho más de lo que ya veníamos haciendo, sino que nos pidieron reforzar con el tema de publicidad sobre todo, para lo cual ya hay una tanda de folletería, cartelería, por este tema de que la gente se ablandó con las medidas de seguridad y bueno, nos pidieron ayuda desde ese lugar. Por ejemplo, un gimnasio es un lugar donde, si bien han mantenido solamente algunos protocolos, pero la gente quizás es una actividad recreativa en muchos casos, se ha licenciado en el tema de los cuidados. Sí, nosotros tenemos por un lado la parte recreativa y por otro lado la parte de salud, que tenemos mucha gente con prescripción médica que viene, pero sí, no te voy a mentir, realmente inclusive yo mismo me he relajado un poco con el tema de la pandemia y bueno, hemos retomado medidas de seguridad como los trapos que estén en el ingreso, las estaciones de limpieza de manos, ventilaciones cruzadas, volvimos a estar con las puertas abiertas, ventanas abiertas. ¿El pase sanitario lo tiene todo el mundo? El pase sanitario es una de las exigencias provinciales que ya la empezamos a pedir, nos encontramos con el inconveniente de mucha gente que no se ha vacunado y no está a favor de la vacunación. ¿Qué pasa ahí? ¿No entra? Tratamos de explicarle que es una ley y no tenemos otra más que hacerla cumplir, así que bueno, estamos ahí con un inconveniente y por ejemplo nosotros que tenemos un público de gente grande o vienen con la fotocopia de la libreta que le dan al vacunarse porque no usan las aplicaciones, pero bueno, la mayoría de la gente cumple, viene con la aplicación y es fácil de controlar.